¡Suscríbete! 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 ¡Viene sabor! La cumbia que se fabrica en San Juan de Lagón, es un bonito andar de noche Y gana con sabor, bailando, gozando, la cumbia, la cumbia solidera, sabroso ¡Báile, lente, venga, rico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira que ese abrazo! ¡Suscríbete! 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 Te has comprendido, te has comprendido Ahora soy yo, que te pide feliz No te voy a matar, cuando te pedí tu vez Tú te perdonés, y no conocés Ya nada por mí, ya nada por mí, ya nada por mí ¡Señor! Muchas gracias Y bueno, haciendo un pequeño homenaje a una mujer que tuve la fortuna de que fuera una buena amiga Esto es para la única y gran viva de la banda que nos escuche desde el cielo Que amo tanto este país, así Nuestra Jenny Rivera ¡Vengan ahí! ¡Y esas mujeres! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El mirarte de nuevo de la corazón Quien es algo que acabas contigo En mi mente que me anda separa ¡Chicas del culo! Que no te renuncie a tener Antes que ya no tenga remedio Si mi vida me guarda tu suerte Mi camino será cementerio ¡Hasta ya! Mi mente que desamor mata la azura ¡Fuerte! Deberá a diario como hecha la azura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe llegaré en ti felicidad Si te llenaré Si te llenaré Mi vida de nuevo caer más en tu cuerpo He de todo mi Señor como centero Y llenaré Y llenaré Hasta lograr Y algún día Ya no te pueda recordar Ya no te puedas recordar ¿Dónde están recién olvidados? ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al ritual de los grandes jefes de la música. Grandes jefes de la música. ¡Gracias! ¡Buenísima noche! ¡Arriba el cuoscinado! ¡Arriba el cuoscinado! ¡Leguemos a escuchar el rito mes Hijama! ¡Y el camino de Chiflón! ¡Buenísima noche! ¡Lunna gente bonita con su huevo! Que cuando te va a tener una mirada linda Y una pego no lo va a ir a Toda noche que me baile y me hace que va a ir Y tal la que me baila así conmigo, pega y va Ella tiene un móvil y me pone por eso yo la quiero Yo la quiero Ella tiene un móvil y me pone por eso yo la quiero Marinoza, Marinoza, Esa niña es otra cosa Marinoza, Marinoza, Esa niña es otra cosa Marinoza, Marinoza, Esa niña es otra cosa Marinoza, 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 Una mirada linda, una que me lo voy a mirar La boca mucha, que me va a mirar, que me va a mirar La boca que baila así conmigo, pegadito, pegadito aquí, pegadito, pegadito, pegadito Una mirada linda, una mirada linda, una que me lo voy a mirar La boca mucha, que me lo voy a mirar El Chapán más arriba, más más arriba, que se ven, que se ven. ¡Indecatable cerro Guajimarco! ¡Ganme con el fin de la visita para decirte la balada! Yo soy deателя liza, bailando losviazones. Yo soy de make, totalidad, yo soy de echo de encima en mi puta. ¡E�eh, ¿no? Como tu dice la media król atxar, Para decirte lo que siento, Que sin tu amor me estoy muriendo. En tus recuerdos me sostengo Recite que te necesito, que quede empezar contigo Y me ha vuelto muy cariño, hay como el sol recorrer Y ahora, los compartidos me dejamos ver, no mucho que perdimos Quieres que no se canta la esperanza, no vuelve a contar Sé que es difícil, no me amaré, bien de nuevo, mi querer No siento las heredas, otra vez, canté conmigo y cambiaré Como quisiera ver esta hora, me amaré, bien de nuevo Que siento como me estoy volviendo, en tus recuerdos me sosego No siento que te necesito, que te necesito, que te voy a dejar contigo Pues allá atrás en la noche, me ha vuelto muy cariño Y me ha vuelto muy cariño, hay como el sol recorrer ¡Cuánto es el grito, un buen plecillo!